Vivo contra la corriente Siente Nadie es dueño del aire Que respiro y por quien suspiro Nadie suena y nadie Hay falta de sentimientos En la cama y entre cuatro paredes Siente Ahogar la pasión del cuerpo Sin testigos y sin leyes Siente Nadie es dueño del aire Que respiro y por quien suspiro Nadie suena y nadie Yo soy un lobo sincero Yo soy enemigo del miedo Yo soy un amigo ahora y luego Cuando doy el corazón Lo doy entero No hay sitio en mi mente Para lo de mi que lo siento Siempre Cuando amo me siento vivo Relajado y siempre Nadie suena y siempre Cuando doy el corazón Lo doy entero Nadie es dueño del aire Nadie es dueño del aire Yo soy un lobo sincero Yo soy un lobo sincero Y cuando doy el corazón Lo doy entero Yo soy un lobo sincero Yo soy enemigo del aire Yo soy un lobo sincero 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 Y cuando doy el corazón Yo soy un lobo sincero Gracias.